Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste en mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventarme Y obligarle a que te ame como yo Construye con tus años Mi existir Hazme sentir Lo que en mi te gusto Inventarme Y dale como a mi un beso a el A ver si se te eriza igual a piel Inventarme Inventa lo que un día pudimos ser Y ese es el conjunto Nueva alianza chiquitita Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya no me mandes decir Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventarme 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 Inventa lo que un día pudimos ser Inventarme Inventarme Inventa lo que un día pudimos ser Inventarme 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 Inventar lo que un día pudimos ser Inventarme Inventar lo que un día pudimos ser